Vacunarse es parte de la vida. Para cada etapa de la vida, corresponde la aplicación de una vacuna. ¿Estás al día con tus vacunas? El Gobierno de Jujuy garantiza vacunas gratuitas para cada etapa de la vida, en todos los centros de atención primaria de la salud y hospitales de la provincia. Ministerio de Salud Gobierno de Jujuy